Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del psicópata de Vicente Garrido y vamos con el vídeo. Este libro es de Algar Editorial, de la serie 140, es de tapa blanda con solapa, tiene 306, para quienes no lo sepáis este es Vicente Garrido, quienes estéis en el mundo que os guste, Cuarto Milenio sabréis de sobre a quién es, es profesor de la Universidad de Valencia, creo que es de Valencia o de Alicante, creo que no lo dice aquí, Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, está especializado en psicología criminalista. Y bueno, aquí es un manual de libro, por así decirlo, de todo el tema de psicópatas, poniéndonos ejemplos desde el principio a fin, nos describe todos los tipos de psicópatas que habría, incluso indicándonos que todos tenemos un pequeño psicópata dentro, solo que lo único no lo llegamos a desarrollar, pero sí que hay un pequeño conjunto de población que sí lo hace, es un libro que creo que más que como libro de historias sería un manual, para si tienes que echar mano de él, por cualquier motivo, y desde luego creo que es bastante completo, pero sea no ser muy largo, yo os digo cuántas páginas os dije, 306, pues creo que es muy completo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.